Continuamos en La Venganza, será terrible, estamos en la 7.50, recuerden que también nos pueden escribir a través del WhatsApp de los oyentes que es 6585-5580 y en redes sociales somos La Venganza Radio. Hablemos del juramento en Grecia. Los griegos antiguos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los dioses como a los hombres a que llevaran a cabo su cumplimiento. El juramento estaba compuesto por dos elementos. En primer término, la invocación de la divinidad como garantía de la palabra que juró por Dios. Y en segundo lugar, la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en recibir castigos merecidos si no decía la verdad o si faltaba a su promesa. Hay que decir que en Grecia, particularmente en los mitos, los castigos por incumplimiento eran terribles. Tanto en Atenas como en Esparta, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de sus víctimas. Y así aseveraban sus afirmaciones. Esto contribuía incluso a la rapidez de los juicios. Porque imagínese, si usted tiene como norma formal el que los sospechosos juren sobre entrañas de las víctimas, bueno, hay que hacerlo rápido, imagínese. En otro orden de cosas, cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado. Y aquí tengo, en mi poder justamente, espera que lo agarre, el texto del juramento, que dice así. No deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatería hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado unido a los demás. Y solo si es preciso. Debió decir, pero, solo si es preciso. Claro, pero es fundamental esa aclaración final. Pero es fundamental, porque imagínese, si uno tiene que hacerse matar de gusto, ya, es demasiado. Hubo alguna forma de jurar muy extraña. Citemos a Pitágoras, que juraba por el número 4, en el que él veía el símbolo de la divinidad. Los discípulos juraban por su maestro. Sócrates, por ejemplo, juraba por el amor y la amistad. Un juramento que más se parece a un brindis, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto. En los poemas homéricos, para solemnizar un juramento, se bebía. Pero a veces se sacrificaba a algún animal. Imagínese, nosotros que estamos en contra de toda esa matanza. Mientras el sacerdote, un día el cuchillo en la garganta del animal, tiraba el vino al suelo y decía, que nuestra sangre y también la sangre de tu raza, empapen la tierra, si lo que juráis es falso. Y aparecía uno y juraba, ¿no? Además, quien infringía su juramento, era considerado execrable y condenado a futuras venganzas de Zeus. Conocen ustedes las aguas del río Estige, ¿no? O Estigie, que era un río del infierno y también una laguna. Esas aguas servían para pronunciar juramentos. Pero no tanto de la gente, sino de los dioses también. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, que velaba por los juramentos, enviaba a Iris a llenar un jarro con el agua del Estige. Pero no era fácil llenar jarros con el agua del Estige. En realidad era imposible, porque esas aguas tenían el poder de romper cualquier cacharro que uno quisiera llenar con ellas. Las aguas, únicamente, podía recogerse agua, según se dice, usando los vasos invertidos de un caballo. Sí, sí, sí. Muy bien. El agua del Estige rompía cualquier cacerola, si me permite la expresión. Sí. Y bueno, los dioses juraban por las aguas del Estige. Y si cometían perjurio, el castigo para un dios era permanecer un año entero sin respirar. Y podían hacerlo porque para eso eran inmortales. Pero igual les resultaba molesto, imagínense. Tampoco podían comer durante un año ambrosía ni beber néctar. Eran el morfe y el escabio de los dioses. Durante nueve años quedaba este dios, que había cometido perjurio, ¿no? Al margen de los banquetes y de los bailongos de los dioses. Y recién después de ese tiempo, recuperaba sus prerrogativas. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de los juramentos y el castigo de quien los olvidaba. Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza que vivía en la isla de Ceos. Este cuentito me encanta. Un día, Acontio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella que, acompañada por una nodriza, estaba ahí, qué sé yo. Iba a venerar a los dioses de Delos. La muchacha era tan hermosa que este Acontio se enamoró inmediatamente. La chica se llamaba Cidipe. Acontio la siguió, ahí hasta el templo de Artemis, y entonces tomó un membrillo, no dulce membrillo, un buen brillo, que es una fruta parecida a la manzana que nadie ve nunca, ¿no? Sí. Con la punta de su cuchillo grabó lo siguiente en el membrillo. Bueno, escribió, juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio, que era su propio nombre. Juro por el templo de Artemis, la diosa de la casa, por otra parte, que me casaré con Acontio. Bueno, eso escribió en el membrillo. Yo si intentara hacerlo en una manzana, ponéle con un cuchillo, me cortaría todo. Bueno. Después le tiró el membrillo, así de pie, se lo arrojó así. La muchacha casó el membrillo en el aire y lo leyó. Y en aquellos tiempos se leía en voz alta. Aún se leía en voz alta. Y así fue durante toda la antigüedad hasta San Ambrosio, que fue el primero que instauró la costumbre de leer en silencio. Vos leías algo y decías, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero... Se leía así en voz alta. La mina agarró el membrillo y leyó. ¿Qué leyó? Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Lo dijo. Claro, lo juró. Y para peor, lo leyó en el templo de Artemis. Cuando se dio cuenta, la mina tiró lejos el membrillo. Pero bueno, ya había jurado. Acontio regresó a su patria y allí vivió consumido de amor por la que él consideraba su prometida. Ahora bien, el padre de Círipe pensaba casarla con otro. Y en ese momento es que intervino la diosa. Cuando se estaba por casar, Círipe se enfermó de un misterioso malo. Se suspendió el casamiento, se curó. Otra vez quisieron casarla, otra vez se enfermó. Y así varias veces. Cada vez que anulaban el matrimonio o la ceremonia, Círipe recuperaba la salud. El viejo le conseguía novio y la tipa se enfermaba. Entonces el padre de la muchacha consultó al oráculo. Fue y dijo, escúcheme, ¿qué pasa acá? Cada vez que mi hija se va a casar, se enferma o algo. Y el oráculo le reveló que Círipe estaba atada a un juramento. Epa. Entonces el padre, enterado de cómo era el asunto, lo llamó a Contio. El oráculo también le dijo. En realidad ella juró casarse con Contio. Y se resignó el padre a unir a su familia a otra, que era la de Contio, que no era noble. Eran unos grasas. Bueno, pero como la muchacha lo había jurado, no tenía más remedio. Y se casaron, probablemente no fueron felices, imagínense. Pero esa es la historia. Porque el cumplimiento de un juramento no garantiza la felicidad. Sino yo diría que más bien lo contrario. Otro juramento fue el de Filoctetes, el arquero Filoctetes. No el arquero de fútbol, sino el tipo que tiraba con arco. Tiene que ver con la muerte de Heracles. Heracles estaba muriendo, consumido por aquella camisa envenenada. Un centauro que le envenenó una camisa. Se la mandó de regalo. Cuando Heracles se lo puso, empezó a arder por todas partes. Y entonces empezó a pedir a los gritos que lo mataran, que lo quemaran, que le prendieran fuego. Para morir. Y todos se negaron, imagínense, eran los amigos de Heracles. Pero todos menos Filoctetes. Y él te dijo, yo te voy a quemar. Puntó una rama y lo quemó. Y como premio, Heracles le dio su arco y su flecha. Incluso antes de morir, tuvo tiempo Heracles, mientras ardía de hacerle jurar a Filoctetes que el único testigo de aquella muerte, que era él, no debía revelar en qué lugar había sido quemado. Nunca reveles a nadie el emplazamiento de esta pira. Dijo Heracles, se llama. Imagínense. Debió ser una escena digna de verse aquella. Y le regaló el arco y las flechas. Pasó el tiempo y la gente empezó a preguntarse dónde habría estado aquella pira. Y Filoctetes no se lo dijo a nadie. Pero un día empezaron a insistir. Che, ¿de dónde sacaste este arco? ¿De dónde sacaste esta flecha? Me la dio Heracles. Y dice, ¿y por qué te la dio? Y empezaron a sospechar que él sabía dónde está enterrado, dónde estuvo la pira, qué sé yo. El tipo no decía nada. Pero al final, cansado de interrogatorios, caminó en silencio hasta el lugar donde había estado la pira. Y golpeó con el pie, sin decir nada. Y todos supieron que era allí donde había sido quemado Heracles. Filoctetes pensó que de este modo iba a eludir el castigo por no cumplir un juramento. Pero no. Fue castigado con una dolorosa herida en el pie. El mismo pie que había utilizado para señalar el emplazamiento del fuego. La herida despedía un ungedor insoportable. Por favor, ¿se le infectó? Sí, se le infectó. Y así estaba. No se le curó nunca. Llegó la guerra de Troya. Y él quería ir. Pero no pudo llegar con los otros jefes porque todos lo abandonaban. Mitá por el olor, mitad por los gritos de dolor que siempre profería. Que no solo tenía mal olor. Que a la noche le dolía la herida y gritaba. Y despertaba a todos los soldados. Y no lo llevaron. No lo llevaron. Diez años más tarde, Filoctete fue curado porque cuidó de los hijos de Asclepio. Nada menos. Esculapio, ¿no? Que eran médicos de las tropas griegas. Y lo curaron. Apolo lo sumió en un sueño profundo. Mientras Macaón, uno de los hijos de Asclepio, cortaba con un cuchillo la herida. Lo lavó con vino y se curó. Más tarde, con una planta secreta, la herida terminó de sanar. Y según Grimal, este fue el primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia. Ah, mírate. Así que bueno. Bueno. Estos son los juramentos que tenemos hoy. Las consideraciones acerca del incumplimiento. Podríamos terminar esta charla con una queja. Acerca del escaso valor de la palabra empeñada en estos tiempos. Es decir, como si fuéramos viejos que van a la estación a hablar. Y dice, hoy a nadie le importa. Podríamos haber elegido una canción. Por ejemplo, la canción, en mis tiempos cuando uno juraba algo lo cumplía. Uno cumplía con la palabra empeñada. O mi viejo nunca firmó un cheque. O mi abuelo devolvía plata que no le habían prestado. Bueno, juramentos eran los de antes. Pero esta canción no existe. Lo que creo que en realidad no funciona hoy día, no es tanto el asunto de la palabra empeñada, sino la creencia en el efecto de la solemnidad. Eso es lo que empieza a no funcionar. Además de muchas cosas, más por supuesto, ¿no? Pero la solemnidad vinculaba y ahora ya no vincula. Nuestra forma actual de vivir admite cada vez menos solemnidades. Y algunas que incluso son impuestas por las leyes, son cada vez menos solemnes. Y aún reducidas en todo lo que tengan de grave. Por ejemplo, el matrimonio, que es cada vez menos solemne. Pero el tipo del registro civil no es solemne ahora. Algunos empleados todavía hay que comprenden el carácter grave de esta ceremonia. Pero si no fuera por ese tipo, los otros te tratan como si fueran a obtener el certificado de domicilio. Sí. Yo digo que alguien tendría que meditar, algún psicólogo probablemente, acerca del efecto que unas actitudes solemnes, incluso escénicas, producen sobre las conductas humanas. Sería muy útil, no solo desde el punto de vista de los juramentos, de los casamientos. Bueno, ¿qué otra cosa? Es un casamiento sin un juramento, ¿no? Sí, exacto. Es una promesa, el matrimonio es una promesa. Te prometo que estaré aquí. Bueno. Pero no solo en las promesas, sino incluso en todo lo que venga a comprometer nuestro futuro. Incluso en los tratamientos. Para mí es más eficaz que a uno le metan una inyección solemnemente y no que se la pongan como quien no quiere la cosa. Sí. Por eso el efecto de los placebos. Los placebos, ¿por qué son efectivos? Porque vienen envueltos de un modo solemne. Sí, claro. Con la solemnidad del remedio verdadero. Si lo sacaran el médico de un bolsillo, el placebo, así lleno de pelusa, no servirían. Y creo entonces que no estaban tan errados los médicos de la antigüedad clásica y de la Edad Media cuando a sus ineficaces medicamentos los rodeaban de unos pasos de manos, de unas miradas, de unas palabras que tal vez tenían una eficacia que ahora nosotros le negamos. Así que yo recomiendo un poquito más de solemnidad incluso en la actividad artística. En la actividad artística. Hay artistas que suben a un escenario y empiezan a chamullar Guilespi con el pianista. Sí, sí. Sí, señor. El tipo está por cantar un tango de una letra sentimental, poética, que implica un juicio acerca de la condición humana y se pone a jorobar al pianista antes de cantar ese tango porque es pelado. Sí, 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 es cierto. Y después empieza con la... Bueno, tardamos un rato en instalar al público Claro, claro. en la gravedad que la canción supone. Por eso es tan interesante cuando los concertistas de piano se sientan un minuto frente al piano a estudiarlo, a mirarlo, a medirlo, mientras la gente está, el público está ahí expectante, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y ahí arranca la obra. Sí. Y hay también eso en la música clásica y en los tipos de la música popular que son verdaderamente cancheros, eso lo hacen bien. Sí, lo hacen bien porque ya lo meten a uno en un clima. Sí, sí. Bueno, ni hablar las grandes orquestas, viene el director, saluda, se paran todos, se sientan, viene el otro, están bien vestidos, es una mise en scène. Sí, señor. Y está bien, eso ayuda, ayuda. Si venimos todos ahí, bueno, che, dale, vamos, dale, dale. No, yo no digo que mejore la música con eso, pero digo que alguna cosa necesita que lo trabajen al público, que lo trabajen. Sí, el espacio, perdón, el espacio de la sacralidad del escenario, ¿no? Porque... Exactamente. Sí, si ese espacio, si ese espacio del escenario es igual a la vida cotidiana, ¿a qué vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Vamos a ver lo mismo que vemos en el living de casa? No. Bueno, por eso, algunos lugares en donde nosotros hemos hecho el programa de radio, tenían esa posibilidad, la mayoría en realidad. Claro. esa posibilidad de desaparecer nosotros, no porque nos hiciéramos los difíciles, pero desaparecer un rato antes del programa de la vista del público. Sí, señor. y entonces comienza la cortina y ahí recién nosotros aparecemos. Bueno, es la sacralidad del escenario de la que hablaba Banton, y eso lo hacemos aún en foros bastante llome. Claro. En donde hemos tenido que estar. Por supuesto que las bellezas, la belleza de una sala teatral bellísima como hay tantas, ayudan muchísimo a eso, como los mismos templos, como la religión, los altares, las figuras. Con su arquitectura, está sentada, hay un poco de oscuridad, un telón misterioso, una iluminación, una arquitectura, y dice, uy, acá tiene que pasar algo, algo bonaglia, ¿no? Bueno, fenómeno, nos hemos ido, no por las ramas, creo que este era el verdadero tema el verdadero tema era este, ¿no? La sacralidad del escenario. Vamos a escuchar entonces, te lo juro yo, en la versión de Manuel Bandera, que es el niato de las cosas del querer. Música Música Música